Bueno, por supuesto que para mí es algo nuevo, trato de ir observando, de ir mirando, hay muchos concejales con mucha experiencia en la función y trato de ir viendo, aprendiendo, hablar poco y tratar de aprender, apoyando por supuesto todo lo que haga falta y bueno, como lo dije en un principio y lo manifesté en una de las primeras reuniones de comisión, hemos tenido realmente de parte de los concejales de los otros bloques, la verdad nos han ayudado o me han ayudado mucho, hay mucho apoyo, creo que en ese aspecto nos sentimos muy apoyados, creo que estamos en definitiva todos marcando un mismo rumbo, por lo menos en lo que hace a la parte municipal, que está en una situación bastante complicada, pero bueno, yo creo que si todos siguen apoyando como lo están haciendo, posiblemente en un tiempo no muy lejano, por supuesto que va a llevar varios meses, pero como dice el intendente, se va a ir acomodando de a poquito, creo que mientras esté la voluntad positiva de todo, siempre va a ser mucho más fácil. Si vos me preguntabas, me preguntabas hace un tiempo, por supuesto, esto lo he manifestado un montón de veces, con respecto a que es muy fácil opinar de afuera, y yo digo, bueno, siempre hay que involucrarse, el tema es que cuando te involucras, te metes en la política, como se dice, siempre el que se mete en la política es oportunista, pero bueno, yo creo que todos tendríamos que tratar de meternos en política de cualquier sector, porque cuando uno dice siempre son los mismos, siempre son los mismos fundamentalmente porque nadie se quiere meter, y creo que en esta oportunidad se ha metido mucha gente nueva, Alessandro ha tenido la virtud de convocar a mucha gente nueva, y bueno, eso es importante, y ojalá que se siga con esa cadena de ir involucrándose cada vez más gente, sobre todo gente joven, con nuevas ideas, con esa idea de empuje que por ahí la tiene la juventud, así que en ese aspecto es muy positivo, y por supuesto que uno ahora de adentro no lo veo tan difícil como lo veía, como te decía anteriormente, veo que hay mucha amabilidad, por lo menos por ahora, en algunos momentos te asustaban de las contras, que la gente o los demás partidos por ahí no tiran para el mismo lado, yo si tengo que dar una opinión ahora, por ahí es el comienzo, es el arranque, y por supuesto que va a haber discusiones, va a haber disputas, como hay en todos los ámbitos de la política, pero en este momento si tengo que decir algo, la verdad hay mucho respaldo, y todo pensando en un bien común, que en definitiva es lo que uno piensa cuando ingresa a una función, esto es a nivel local, donde todos tenemos el mismo objetivo, que a la ciudad le vaya bien, así que no tendría por qué nadie estar en contra que a la ciudad le vaya bien, así que creo que en ese aspecto todos tenemos que estar tranquilos, y la gente tiene que estar muy conforme en ese aspecto.